Claro presentó ofertas de internet, minutos y redes sociales ilimitadas como parte del cambio y renovación a la mejor experiencia de conectividad. Bueno, en este 2020 Claro trae muchas sorpresas para la población nicaragüense. Comprometido siempre en ser la empresa líder en telecomunicaciones, estamos realizando las mayores inversiones en los últimos cinco años para traer siempre la tecnología de punta a la población nicaragüense. Las ofertas comerciales que estamos lanzando en este inicio de año constan de una oferta en Claro Hogar de 130 megas en fibra óptica, la cual también trae 44 canales HD para que los nicaragüenses puedan disfrutar en toda la comodidad del hogar de la mejor tecnología con las mejores ofertas comerciales. Y es que en este 2020 la empresa asegura tener paquetes mejorados y ajustados a las necesidades de sus usuarios, quienes demandan conectividad estable, duradera y rápida, por lo que ahora contarán con velocidades de hasta 100 megabytes por segundo, 44 canales en HD, más de 128 canales en SD y 50 canales de música. Para quienes cuentan con servicios móviles en prepago, recibirán el doble de internet en sus superpacks, además de Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram ilimitados en cualquier paquete contratado. ¡Gracias! ¡Gracias!